Malditos sueños Malditos sueños Que matan y que hieren Malditos sueños Que no me dejan dormir Vino asoleado Parezco un león Buscando la presa En mi corazón Y vuelvo a encontrarme conmigo Y digo No sé qué me pasa Y tú Esta vez me has hecho feliz Y tú La locura la llevo conmigo Y te comprenderás Cuando te pase a ti En esa noche oscura Y tú 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 Esta locura la llevo conmigo Y tú Y tú Malditos sueños Y tú Y tú Y tú Y tú Y tú Malditos sueños Que no Y tú Y tú Malditos sueños Y tú Rico, esta vez me has hecho feliz Rico, esta locura la llevo contigo Malditos sueños que no me dejan dormir Malditos sueños que no me dejan dormir Malditos sueños que no me dejan dormir Malditos sueños que no me dejan dormir